cómo están amigas y amigos un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes y decirles que este vídeo va a ser muy cortito porque se trata de que de nuestra aplicación nuestra nuestra nueva aplicación de movido uruguaya que está aquí ustedes las están viendo amigas y amigos movido uruguaya aquí está llegó la aplicación y cuáles son las novedades que traemos que aquí si ustedes miran están todas las redes nuestras para que estén en contacto permanente inclusive aquí tenemos la web que la web mira lo que te digo podés encontrar toda la información que estamos subiendo que estamos realizando que estamos compartiendo con ustedes porque lo hacemos para ustedes aquí tienen a todos los programas inclusive si quieres podés ir escuchando radio a través de cuando venís este navegando a través de nuestra página podés estar escuchando nos podés mandar un mensaje más allá de eso aquí en la en la página también tenés nuestras redes sociales pero a su vez también acá tenés nuestro whatsapp para mandarnos un mensaje o de lo contrario también lo otro que tenés es nuestro youtube no te olvides de suscribirte a nuestro canal para nosotros es de gran ayuda y sinceramente lo necesitamos este fue un cortísimo un cortísimo vídeo para que sepas cómo funciona la app de la movido uruguaya 2020